La Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, Delegación Michoacán, realizó operativos de sembrina para reforzar las actividades de verificación y vigilancia para evitar abusos en contra de los consumidores. Fueron revisadas las tiendas de autoservicio, de alimentos como tortillerías, carnicerías, entre otras, enfocándose en la cena navideña. Así como se ejecutaron estos operativos en temporada navideña, también se realizarán los operativos de fin de año, esto terminando hasta el 6 de enero del 2016, como explicó Blanca Elizabeth Hernández García, jefa del Departamento de Servicios de Profeco, Delegación Michoacán. En Año Nuevo nos enfocaremos a lo que es restaurantes y salones de eventos, que es donde ofrecen las cenas de fin de año, y en Reyes obviamente a todas las tiendas de autoservicio y las jugueterías en específico. Además, la dependencia informó que durante las 24 horas del día se recibirán quejas, denuncias o dudas. El personal estamos de guardia, aun y cuando los términos están suspendidos para las conciliaciones, estamos de guardia para cualquier tipo de asesoría y de queja. De esta misma forma pueden realizar sus denuncias en el sitio de internet y serán atendidas por personal de la Profeco, que continuará con el procedimiento. Con imágenes de Oscar Carvajal, informó para Grupo Mármor, Begonia López.